¡Gracias! Oye, no te rías. Oye, no te quiero, te quiero conmigo. Ey, déjala, déjala ahí. Súbele, súbele. No, po. Esa nena quiere. Esa nena quiere que la viste por el cuello. Esa nena quiere que la viste por el cuello. No, po. No, po. No, po. No, po. Sán. 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 Deja el radio Disney ¡Suscríbete al canal!